Hola, hola, yo soy Nadia y sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les comparto la reseña de esta máscara para pestañas que contiene 10 aceites naturales y estoy hablando del nuevo Rimmel de Yuya. Así es, el día de hoy les voy a platicar absolutamente todo. Me gustó, me bajó las pestañas, es de larga duración, las dejas grumosas, todo esto aquí en la reseña. Así es que si quieren saber un poquito más acerca del producto, quédense viendo. Voy a comenzar a platicarles acerca del diseño del empaque, que bueno, sobra decir que es un empaque demasiado grande para el producto tan pequeño que viene aquí adentro. Y pues bueno, creo que le dieron al clavo, el diseño está muy bonito, un color negro en donde todo esto resalta bastante bien. Pero sí creo que pudieron haber hecho un empaque o más bien una caja más pequeña con el mismo diseño, pero se hubieran ahorrado mucho y también hubieran hecho que nosotros ahorráramos porque la verdad está un poquito más caro que el primer Rimmel. Pero bueno, dejando esto de lado, es un empaque muy bonito, como les digo, es de color negro. Y por la parte frontal vienen los ingredientes que contiene este Rimmel. Dice que tiene 10 aceites naturales, por supuesto viene el logo de Yuya. Dice que es una máscara para pestañas y también menciona que vas a tener unas pestañas visiblemente más largas y con volumen. No quiero comparar con el primer Rimmel porque pues obviamente es un nuevo producto, pero esto me gustó porque en el primero no te prometía absolutamente nada. O sea, ibas a ciegas a ver qué tal funcionaba, si era prueba de agua y demás, o si dejaban las pestañas realmente bonitas. Y bueno, aquí sí te promete que te deja las pestañas más largas y con volumen, dice el contenido. Y por la parte de atrás, pues toda la información de este producto. Los ingredientes vienen las redes sociales de Yuya, el logo de la marca que es Republic Cosmetics o más bien la tienda donde lo distribuyen, el modo de uso, precauciones, en donde está fabricado, código de barras y eso es todo lo que viene en la parte trasera de la caja. Al quitarle este cartoncito deslizable, este color negro que como les digo está muy bonito, un estilo muy lluyesco, viene de esta forma. La caja también dice que es 100% reciclada y también trae el logo de Libre de Crueldad Animal. Viene el Rimmel de esta forma, así es como viene. Y también por la parte frontal obviamente dice cuáles son los aceites que contiene. El Rimmel, la máscara para pestañas que es lo que nos importa, o sea, esto al final se va a la basura, pero lo que nos importa es este producto que es en un color cremita, hueso, todo, todo el envase. Solamente dice el nombre de Yuya y en esta ocasión sí dice que es una máscara para pestañas. El cepillo de este Rimmel es completamente de silicón, cosa que sinceramente a mí me gusta mucho este tipo de cepillos porque siento que se paran muy bien las pestañas, creo que aplica bastante bien el producto. Lo que sí me parece es que está un poquito grande, el cepillo está un poquito ancho, la boquilla del producto está ancha también, pero como el cepillo está ancho, creo que sí le quita un poquito el exceso de producto, aunque en la varita veo muchísimo, muchísimo Rimmel. La variedad de productos en cuanto a máscaras para pestañas se refiere, ahora sí lo puedo decir pues porque son dos. Este que fue el primero, este negrito y este que es el segundo con 10 aceites naturales y pues la verdad este me gustó mucho, es el segundo que compro, me terminé uno, entonces pues ya veremos si con este opino lo mismo, pero sí son estos dos. Cuéntenme ustedes en los comentarios cuál de los dos tienen y cuál les gusta más. La cantidad de productos son 10 gramos, es la misma cantidad que el primer Rimmel, entonces todo bien, todo padre y como les menciono, este Rimmel tiene 10 aceites naturales que son aceite de aguacate, de ricino, de almendra, de coco, aceite de olivo, trigo, jojoba, aceite de argán, mamey y también aceite de semillas de girasol. Ok, este producto fíjense que la pigmentación es muy muy buena, ya lo van a ver ustedes, deja un color negro muy intenso. Creo que la fórmula es un poquito, no sé, digamos que es una fórmula media, como que el primero, el primer Rimmel lo sentía un poco más sequecito que este, pero sí les digo que aún así, aunque la boquilla del producto esté grande y el cepillo esté ancho, aunque, o sea, aunque sí le quite un buen exceso de producto, creo que en la varita se queda muchísimo exceso, o sea, quiero que vean, voy a hacer una prueba rapidísimo de cuánto Rimmel voy a desperdiciar de aquí, o sea, en la varita, fíjense cuánto sale, no, es muchísimo, vean todo lo que se desperdicia. Entonces, o sea, sí es una buena cantidad, pero creo que sí deberían de hacer la boquilla un poco más chiquita para que, pues para que el producto no se desperdicie y se pueda aprovechar al máximo. Ahora sí, es momento de que vean cómo es que se aplica este Rimmel, cómo deja las pestañas. Justamente en este momento están viendo cómo es que tengo las pestañas sin rizarlas, completamente lásias, sin ninguna curvita, entonces le tengo que dar mucha ayuda con un rizador y con una cuchara. En lo personal me gusta mucho el efecto que deja como muy curveaditas, no sé, es como mi punto de vista, me gusta mucho cómo se ven. Y ahora sí van a poder ver de un lado cómo es que aplico el Rimmel, y el otro ojo pues no tiene nada de Rimmel para que puedan ver la gran diferencia. Desde la primera capa se ve un color negro completamente intenso en las pestañas. Después van a ver la segunda capa, cómo es que se ve un ojo maquillado, el otro no. Pues como les digo, para que noten completamente la diferencia. Y ahora sí, así es como quedan las pestañas maquilladas de los dos ojos. Y pues hasta ahorita este Rimmel me está gustando, pero ¿cuál es mi experiencia? Hasta ahorita cabe mencionarles que llevo utilizándolo tres días pues para darles una reseña más concreta y digamos pues más certera, más eficaz, más efectiva para que ustedes sepan si este Rimmel nuevo de Yuya funciona o no. Llegó el momento de platicarles acerca de mi experiencia al utilizar este nuevo Rimmel de Yuya con 10 aceites naturales. Y lo primero es que, lo repito una vez más, para mi gusto sí hubiera preferido que trajera un cepillo un poquito más angostito. Siento que es un cepillo bastante grande, cosa que para personas con ojos pequeños, a lo mejor pestañas cortitas, puede ser que muy fácilmente se manchen el párpado. Pero bueno, esta es como una opinión completamente personal. Hubiera preferido a lo mejor que trajera un cepillo un poco más angosto a la hora de sacar la varita del envase. Pues sí, la boquilla jala el exceso de producto, pero todavía deja mucho producto en el cepillo. Los cepillos de silicón alargan muy bien las pestañas, hacen que tengan mayor volumen y también las separan muy bien. Cosa que este Rimmel también lo cumple perfecto, cumple todo lo que menciona, o bueno, que deja las pestañas visiblemente más largas y con volumen. Ahorita lo traigo puesto y pues me atrevo a decir, ok, me atrevo a decir que deja como un efecto de pestaña postiza. Pero con una capa se ven muy bien las pestañas, con dos también, pero siento que ya las empiezo a dejar con dos capas como un poquito grumositas. Un poquito, digamos que en vez de separarlas, como que las va uniendo un poco. Entonces, desde mi punto de vista, tres capas de este Rimmel ya, o sea, se verían mal las pestañas. Creo que con una capa es suficiente, a mí me gusta aplicar dos, pero sí, creo que con una sola capa de este Rimmel las pestañas quedan perfectas. Es un Rimmel, justamente aquí tengo todo anotado para que no se me olvide nada, es un Rimmel que no baja las pestañas, por lo tanto es ideal para personas, ok. Es ideal para personas que tengan pestañas lacias como las mías, ya lo vieron. Van a estar viendo los clips de cuando me lo apliqué a las 2 de la tarde y también cuando ya lo iba a retirar, que eran las 10 de la noche. Por lo tanto, es un Rimmel de larga duración. No creo que sea prueba de agua, sin embargo, sí es un poco complicada de retirar. Sí tienes que utilizar forzosamente un desmaquillante en aceitito, porque si no va a ser un poquito más complicado de retirarlas y lejos de ayudarte, pues a lo mejor vas a perjudicar a tus pestañas. Pero sí, no creo que sea prueba de agua, si es de larga duración, a lo mejor sí es resistente al agua, pero sí les recomiendo que retiren el producto con un desmaquillante en aceite. Va a ser mucho más sencillo y así no van a lastimar para nada sus pestañas. Otra cosa que creo que ya está de más mencionarles, pues porque ya les dije que es un producto de larga duración, es que no se corre para nada el Rimmel, deja las pestañas perfectas por más de 8 horas, por lo tanto, es un producto que sí, sí les recomiendo. Ahora, ¿cuál prefiero de los dos? Me quedo con los dos. O sea, no puedo elegir entre uno y otro porque cada uno tiene como sus pros, sus contras, entonces, híjole, no, no puedo elegir porque los dos, la verdad, son buenísimos. Lo recomiendo, sí, vale la pena completamente. Sí creo que a lo mejor está un poquito más elevado en precio, pero si no encuentran este, aquí tienen otra opción y de verdad que está buenísimo también. El costo de este Rimmel son 185 pesos. Sí, la verdad es que sí subió un poquito a comparación del primero, pero creo que sí vale la pena. La verdad, creo que sí es un buen Rimmel y lo pueden encontrar en tienda física aquí en México, en Liverpool y yo les digo que, pues sí, sí me gustó. Ustedes al final tienen la última palabra, pero si lo van a comprar, vayan rapidísimo porque seguramente se va a agotar, si no es que ya está agotado. Hasta aquí la reseña de este nuevo Rimmel de Yuya con 10 aceites naturales. Sinceramente, a mí me gustó muchísimo, pero no puedo elegir entre una u otra porque las dos son buenísimas. Cuéntenme ustedes en los comentarios si se animarían a comprarla. Si ya la tienen, cuéntenme su experiencia con este nuevo Rimmel. Y también los invito a que se suscriban al canal, que activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan nada del contenido. Ayúdenme a llegar a 25 mil suscriptores antes de que sea mi cumpleaños, o sea, antes del 4 de junio. También regálenme muchos deditos arriba si es que este video les gustó. Y les voy a dejar también los links a mis redes sociales en la cajita de descripción para que vayan y me sigan. Yo los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye. Bye.